Un campeón, miradó Si tienes que irte a dormir, vete a dormir anda Esa es la escara, canadian Si tienes que irte a dormir Exacto, son las canarias Si tienes que irte a dormir A dormir Joder, soy... Si es que, Aveline, ¿eres una medico? Que puta madre Algunos dirian que eres una abusadora Un poco si Porque le ha gustado Por eso, está claro Mamacela, Aveline Un tipo sospechoso, mesiágueno Si ese es un hombre real Trapichea con productos en el mercado negro Por el pantano Es socio de los militares españoles ¿Cuál es la novedad? Aparte del calor y los caimanes Su base está cerca del fuerte Iré a aumentar un poco más el calor Poco hace cariño Vamos Vale Gracias Vamos A ver Hasta van Un pouquinho Lo podemos, que le deja Que leencia Vale Una Una Nine Una Una Buenas noches. Venga, anda. Descansa. Ah! A ver, es que coleccionable es coleccionable. A lo mejor no es coleccionable ni es nada, eh. Pero yo creo que sí. ¿Qué? No. 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 ¿Ya no puedo ir? A confirmarlo de Tormador En efecto Vale 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 No hay nada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Oye, por cierto, ¿yo puedo comprar ropa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Falta alguien? Eso parece... Pero hay tantos que solo paran aquí para descansar Que no siempre está claro dónde o por qué se han marchado ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor De nada De nada Va por culo Ha pasado un carruaje Podemos alcanzarlo en la curva O una carrera O una carrera Ok 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 Gotten Ok 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 Básicamente Hola